hola amigos bienvenidos nuevamente a nuestro canal de youtube hacia acá en esta oportunidad vamos a colocar o instalar máscara tuning modificada para high look Rebo 2016-2019 que es esta que tenemos acá, estas son las formas de los leds, en esta ocasión el cliente pidió la pintura este borde de viser viene en rojo pero el cliente lo pidió color negro entonces se hizo el trabajo de pintura y ahora vamos a proceder a la instalación ok amigos como primer paso vamos a retirar estos broches que vemos acá, son 1,2,3,4,5,6,7 broches ya hemos retirado algunos previamente recordando siempre como son broches de plástico trabajarlos con mucho cuidado ok ya sacamos la cubierta plástica de acá ahora vamos a retirar con un dado 10 estos pernos que tenemos acá serían 4 pernos ok ya hemos retirado los 4 pernos de arriba de estos y nos faltaría uno que se encuentra en la parte del medio o en la parte de abajo pero amigos aquí por la parte de abajo tiene unos broches unos clips de plástico que trae la propia máscara y yo lo vamos a ir lo empujamos un poco hacia abajo y lo jalamos hacia afuera siempre con mucho cuidado recordando que es de plástico ya retiramos los estos clips de plástico con mucho cuidado ahora vamos a proceder a colocar la máscara tunic ok ahora vamos a colocar la máscara siempre nos aseguramos que estos clips coincidan primero abajo y después arriba le colocamos los pernos que van a los lados colocamos el perno de la parte de abajo ok ya hemos hecho la apertamos estos dos pernos y el perno del centro de abajo ahora vamos a hacer la instalación eléctrica la máscara trae este cableado entonces vamos a hacer la conexión que están identificados con colores los rojos con los rojos y los negros con los negros conectamos acá y conectamos acá ok ya una vez instalado conectado de hecho la conexión de los led nos van a quedar estos dos cables entonces estos dos cables los vamos a conectar a la luz de posición que se ubica acá ok para la instalación recomiendo que lo haga una persona que tenga conocimiento en parte eléctrica automotriz ya que si hace una mala conexión o una mala práctica puede ocasionar consecuencias graves para el vehículo y para la seguridad de la persona y luego de haber hecho la conexión en los cables del bombillo la ampolleta de posición que la tenemos aquí colocamos y la colocamos enteipamos los cables los colocamos bien y los fijamos con una huichas para así evitar cualquier cualquier daño eléctrico que pueda ocurrir porque están los cables en movimiento luego de habernos asegurado que está toda la conexión eléctrica hecha en su lugar bien fijada la hemos probado ya anteriormente si prenden y le colocamos la la tapa que va a la cubierta que va por encima que va por encima ok amigos de esta manera finalizamos la instalación de la máscara tuning para Hilux Rebo 2016-2019 recordándoles siempre que pueden seguir nuestros productos este y muchos más en nuestro local ubicado en avenida Vicuña Mackenna local 6695 La Florida nos vemos en un próximo tutorial que nos vemos en el próximo tutorial que nos vemos en el próximo tutorial en el próximo tutorial que nos vemos en el próximo tutorial